Mi nombre es Alejandro García, yo soy el gerente general de Coopel 2 RL. Somos una cooperativa en la cordillera alta de Tlarán, Avangares y Monteverde. Somos 320 productores en 16 comunidades y somos el motor de desarrollo de esta zona. Ya que como cooperativa estamos mandados a generar desarrollo comunal, social y personal a nuestros productores. Nuestra cooperativa tiene una cosecha bastante extensa, comienza en septiembre, termina en marzo. Ya que tenemos 16 comunidades y varios estratos diferentes de altura, tenemos productores desde los 800 metros hasta los 1.200 metros. Tenemos varios procesos, ¿verdad? El café C01, que es nuestro diferenciado, es un café que se recolecta en el centro de cosecha, ¿verdad? Es café que viene en la mayoría de 1.000 metros para arriba. Las variedades que se cosechan en su mayoría son Caturra, Catuahí, Venecia, Villasarchí. Tenemos también la inclusión de nuevas variedades como el H10 Millennium, el San Isidro 48, el Victoria 14 y otras variedades que han venido a mejorar la productividad en la zona y la taza, ¿verdad? Creo que lo que hace diferente nuestro proceso es que el café es cuidadosamente seleccionado en la finca y luego con nuestro equipo es reseleccionado para sacar solamente cereza 100% madura. Y ese proceso nos permite tener una taza muy, muy limpia y una taza con muy buena calificación. Calificación. Guanacaste, la octava zona de nuestro país caficultor. Disfrutamos de características organolépticas muy buenas. Por ejemplo, en fragancia y aroma, pero también en taza, notas a chocolate y a cacao. La ciez es una ciez normal media que no es muy punzante ni está muy alta, tampoco está muy baja. Es una acidez balanceada. Su cuerpo es un cuerpo medio y tenemos notas a chocolate y los amargos positivos que hemos hablado así de otras zonas como los amargos de las cervezas. Una bebida exquisita, un excelente café, Guanacaste, una de nuestras mejores ocho zonas de nuestro país.